Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las noticias de hoy en Efe Radio. Soy Junior Mungish. La senadora electa por el PIB, María de Lourdes Santiago, se reiteró en una promesa que hizo tras ser reelecta a senadora. La senadora electa por el PIB dijo que impulsará enmiendas al reglamento para la disposición de cenizas en lugares como Peñuelas y otros lugares en Puerto Rico. Con toda esta gente que está aquí haciéndole frente a los camiones que venían cargados de cenizas, fuimos arrestadas. Esa resistencia valió la pena, logramos que se aprobara la ley para prohibir el depósito. Y hoy, después de una gran victoria electoral, estamos con ellos celebrando que se esté considerando el reglamento para la disposición de cenizas, que es un gran avance, pero es un reglamento que se presenta con unos términos muy laxos y se están presentando enmiendas fundamentales. Que sean más estrictos los estándares para medir la toxicidad de las cenizas, que se eliminen los mecanismos de dispensa que permitiría que AES pudiera ignorar varias de las disposiciones de ese reglamento, que se obligue a la divulgación de información, por ejemplo, si se notifica, si se detecta que el acuífero está contaminado, el reglamento le da la latitud a ese de que deciden si notifican a las comunidades o no. Y eso no puede ser. La gente tiene un derecho a saber lo que una empresa, el daño que le pueda estar causando. Tras salir de la reunión con la gobernadora Wanda Vásquez en Fortaleza, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington reveló sus temas de discusión con la primera ejecutiva. El Congreso y el gobierno federal sobre los resultados del plebiscito. Obviamente tenemos que esperar que haya una certificación oficial de la Comisión de Estatal de Elecciones, que no ha ocurrido hasta que no se certifique el 100% de los votos escrutados. Pero hay unos procesos que hay que correr, como por ejemplo, hay dos vacantes en la Comisión de Igualdad que son parte del trabajo que tiene que hacer la comisión. Esa fue la razón de la citación, pero yo voy a aprovechar también para discutir unos asuntos de los fondos CODBG de VR cuando se van a utilizar, hasta qué fecha tenemos, porque hay unas fechas límites en las que el gobierno de Puerto Rico tiene que someter, por ejemplo, los del Departamento de Educación, que son 349 millones de dólares que están todavía ahí disponibles. Tenemos hasta junio o el año que viene para poderlos obligar o gastarlos. Lo mismo el 24 de diciembre es la fecha límite para someter el uso, el plan inicial de 90 días de los fondos de FEMA para la Autoridad de Energía Eléctrica y para el Departamento de Educación. Así que esa es una fecha cierta que ya la tenemos ahí. Yo quiero saber cuál es el plan, cuáles son las cosas en las que se va a utilizar ese dinero. Hay otro que tiene que ver con Dead Care Act. Hay fondos también del Departamento de Educación y hay fondos de nutrición para estudiantes de las escuelas públicas que ahora estamos en el trámite entre el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Así que hay casi todos de fondos. Hay también unos que tienen que ir con vivienda, otros que tienen que ir con requisitos para programas que se están manejando con fondos CDBG, que a veces los requisitos que se están poniendo estatalmente son más onerosos que los federales y por eso hay alguna gente que no ha podido accesar esos programas. Así que más o menos esos son algunos de los temas que quiero discutir. Yo creo que lo más importante es todo lo que tiene que ver con fondos federales. ¿Dónde estamos? ¿Qué falta? Obviamente ya para septiembre del año que viene nosotros tenemos que tener una aprobación. Amigos, esto fue las noticias de hoy en Efe Radio, radio en tu red social. Soy Junior Muñiz. Gracias a nuestros patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado. Dulces de repostería y pan caliente. Sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery. Abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 8-5-6-8-2-69-8-5-6-57-85. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 8-5-6-22-15. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 2-6-7-31-36. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. 0-0-0-0. 1-5-1-6- eres nuestro. 1-5-5-5-6-7-2-4. 1-5-2-5-5-5-6. 1-5-5-5-6-7-1-1-4-1. 2-5-6-6-7-1-4. 2-5-5-6-8-3-5-8-1-2-7-3-0-7. 1-5-0-1-8-2. 1-5-5-8-1-3-3-6. 1-5-6-8-4-7-4-7-3-8-3-8-1. Gracias por ver el video.